¡Suscríbete! 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 Estás en mi corazón, no necesitas En mi corazón, no necesitas En mi corazón, no necesitas Para encontrarlos En mi corazón, no necesitas 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 Y en hombros del Donárselo en Dresa V Y en hombros del Donárselo en Dresa V Que nunca se enfríe ese amor Que nunca se enfríe ese amor Que nunca se enfríe ese amor Muchísimas gracias, gracias Tendela, Tendela de Papá Tendela de Papá